Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofélica y sí, yo sé que yo había dicho que iba a dejar Riverdale, pero la verdad es que después de chutarme Sabrina, dije no, extraño a Riverdale porque tiene muchas cosas mejores. Entonces acabé de ver los últimos tres episodios que me faltaban tres o cuatro, ya no recuerdo, y realmente no estuvieron tan malos y vamos a discutirlos y vamos a discutir lo que se viene en la quinta temporada porque la verdad es que sí estoy emocionada, espero que no me decepcione. En la escena más forzada y sin sentido de la historia, nuestras dos parejas protagonistas tuvieron una pelea, lo que sirvió de pretexto para que Archie y Betty tuvieran su momento. Pensé que esto me iba a molestar más, pero creo que sí fue interesante y hasta necesario. Betty estuvo enamorada por años de Archie y aunque ahora está con Jodhead, es entendible que necesitará un cierre, una última oportunidad o algo así. Al final, los dos regresan con sus parejas, así que Betty siempre se va a ayudar a Jodhead con el misterio de las cintas, porque estos videos empiezan a tomar más fuerza. Ya no son sus puras tomas de las puertas frontales de las casas, ahora también son tomas recreando los más famosos asesinatos de Riverdale. Por su parte, Verónica, la de los mil negocios, parecía que otra vez tendría el argumento de mi papá quiere boicotear mi negocio, pero resulta que es en serio, sí es una banda rival. Tanto que Hiram tuvo que ayudarla tres veces, la última de ellas, convirtiéndose en su socio, pues Cheryl ya no estaba tan a gusto con este negocio. El baile de graduación se acerca, y como todos estaban vetados el baile, excepto por Archie, ya saben, el que pasó un tiempo en la cárcel, otro tiempo en el bosque, y en todos lados menos en la escuela, y Jodhead, el que se cambió de escuela dos veces, fingió su muerte un rato, y pudiera decirse que tampoco tuvo mucho tiempo escrito en Riverdale High. Así que deciden tomar cartas en el asunto, y de manera hipotética y académica, hacen el ejercicio mental de matar al director, lo que le da una gran idea a Jodhead para una historia que debe escribir para poder entrar a la universidad. Así que empieza a redactar un cuento corto sobre unos jóvenes que le hacen una broma muy preciosa a su director, y que termina saliendo mal. Lo más sorprendente es que esta es la única vez en todas las cuatro temporadas que hacen lo que un adolescente normal haría. Van con sus papás a acusar al maestro de maltrato psicológico, y las mamás responden amenazando al director con demandarlo. Es cierto, también había papás involucrados, pero ellos lo dijeron, nada más eran la fuerza bruta. Y me encanta, porque ciertamente hasta yo llegué a hacer algo así. Lo épico del asunto es que el director tenía razón. Él llegó a una escuela llena de drogas, de ausentismo escolar, de chicas hipersexualizadas, con hombres musicales exagerados. No como en Grindel, donde las tremas son peores, pero hombre, ahí sí saben hacer un buen musical, las burristas parecen burristas. O como en la escuela de magia, donde sí saben cómo integrar un número musical a sus actividades académicas. Ahora sí, vamos a lo que se viene en esta quinta temporada. Los tres primeros episodios deberían haber sido los últimos de la cuarta, pero gracias coronavirus. En esos tres tendremos otra pelea de Jodhead y las serpientes contra no sé quién. Un enmascarado nuevo. Y un suicidio que también parece ser un suicidio o un homicidio, pero de alguien enmascarado. Va a haber un extraño dentro de la casa de Betty Jodhead. De hecho, ahí se va a tomar un video bastante perturbador. Hay una escena muy rara con Jodhead. Tendremos otro video con la parodia del baile de graduación. Y después de esto, el famoso baile. Donde podemos suponer que Veronica va a descubrir el secreto de Betty y Archie y posiblemente hasta Jodhead. No sabemos si se va a resolver el asunto de los videos en esta temporada. Posiblemente sí. Y posiblemente salgan con algo como que todo fue idea de Jodhead y sus compañeros de escuela. Porque estaban aburridos, porque ella sentía que su hermano y Betty la dejaban por fuera. Yo no sé. De todas formas, tendremos un salto temporal. Porque ya sabemos que llevar a seres juveniles a la universidad es casi imposible. Así que no los volveremos a ver hasta siete años después. Cuando todos regresen a la escuela. Pero muy posiblemente como maestros y entrenadores. Porque hombre, qué mejor que pasar cinco años de tu vida pagando una millonada. Para regresar de maestra a tu preparatoria. Archie tiene pinta de ser entrenador. Jodhead, maestro de literatura. Y Betty, bueno, parece que Betty termina trabajando en el FBI. Así que mi apuesta sería que es la nueva maestra de ciencias forenses. Cheryl y Tony también aparecen en el adelanto. Como Vanessa está embarazada, Tony también lo va a estar. Nos han dicho que ella va a vivir con Kevin y con Fangs. Entonces posiblemente ella sea una especie de vientre de alquilar para los chicos. Parece que tanto Cheryl como Tony están involucradas con las porristas. También por una escena de Cheryl como que entrenando a una porrista nueva. Y pues sí, los escritores van a usar la manera fácil de regresar a los chicos a la prepa. Pero ahora como adultos. Porque de todas formas, toda la vida están haciendo cosas de adultos. Se dice que tendremos nuevamente un misterio en esta temporada. Que este podría involucrar momentáneamente Cheryl. Pues hay un vestido ensangrentado que ella lleva en una escena anterior. O posiblemente sea un misterio que involucra la desaparición de Polly. Verónica va a estar casada con un corredor de bolsa controlador y celoso. Y Jodhead tendrá una nueva novia. Yo quiero pensar que con ese salto en el tiempo. Los escritores podrán darle un poco más de libertad a las tramas. Que no es como que se hayan limitado mucho. Pero creo que pueden tomar más sentido. Vamos a ver cómo empieza la temporada. Sobre todo con estos cambios en el tiempo tan peculiares. Entonces díganme aquí abajo en los comentarios. Ustedes que creen, ustedes que esperan. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.